Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, les comento que desde hace varios días estaba corriendo el rumor de que la cantante barranquillera Shakira sería una de las grandes homenajeadas con el galardón de video Vanguard Hours que entregarán los MTV Vimas. Para ese entonces una fuente cercana a la colombiana informó que la cantante se lo estaba planteando, pues recibirlo requería de mucha preparación profesional. Hoy fue vista en Miami en algunos preparativos que tienen mucho que ver con esto, con un inmenso equipo de trabajo que incluye estilistas, vestuaristas, fotógrafos, asistentes. Sumado al equipo de trabajo de la cadena en MTV, Shakira llegó con un atuendo Oversight de jeans, franelas con usuales plataformas Converse a la mansión Bershash en la ciudad de Miami. Se pudo conocer de manera extraoficial que la colombiana estaba ahí haciendo una sección de fotos de algunas pruebas para lo que será su presentación el próximo 12 de septiembre en la ceremonia de los MTV. La colombiana recibirá un merecido tributo a su trayectoria artística. Justo la cadena MTV había dicho que quería que Shakira aceptara y que estaban convencidos de que iba a ser así. Para ellos es una manera de resaltar toda su carrera. Aceptar este premio requiere de una gran responsabilidad para el artista. El mismo tiene que preparar un show de marca mayor en el que se pase por sus grandes éxitos y que literal levante al espectador del asiento. Al parecer, después de mucho meditarlo, la intérprete de Acróstico, Te Felicito y Copa Vacía, parece haber dicho que sí y estarse preparando para lo que será una de las noches más importantes en esta etapa de su carrera. Gracias por ver el video.